1.400 millones de dólares, de los cuales este número involucra tanto el coste del material, el soporte, como el coste de revelado y servicios de laboratorio. La previsión que tenemos y que esperamos para el año 2007 es que en el mundo habrá 125.000 pantallas comerciales, de estas cuales habrá de 5 a 7.000 pantallas, de estas serán digitales. Actualmente tenemos, como comentaba, 106.000 pantallas, las cuales prácticamente todas son analógicas de película de 35 milímetros, y en el 2007 estimamos que habrá incluso más pantallas de película que hoy. La progresión de pantallas comerciales con proyección de película de 35 milímetros crecerá mayormente que la proyección digital. Así que consideramos todavía que el futuro del analógico en 35 milímetros como el digital sigue siendo muy saludable. ¿Cuándo va a ocurrir esto? La respuesta a la verdad es que tiene fácil solución porque ya ha ocurrido. Ya está aquí, se llevan a cabo test en el mercado, se están haciendo pruebas. Desde el año 99 ha habido cuatro pantallas, en Estados Unidos fundamentalmente, Los Ángeles y Nueva Jersey, donde se estaban haciendo proyecciones digitales de la amenaza fantasma. Disney es uno de los grandes motores del mundo digital y de la proyección digital, con la tecnología de Texas Instruments, haciendo test, pruebas con prototipos en 18 pantallas, con contenido exclusivamente Disney. Inicialmente ha habido tres ubicaciones o localizaciones en el Reino Unido. Gracias. Gracias.